Y te lo contábamos hace un ratito en la apertura, hablamos de lo que sucede en las villas de José León Suárez, donde los vecinos son literalmente rehenes de los tranzas, particularmente de una banda comandada por una mujer, Laura, y la banda es conocida como Laura y los chaqueños. ¿Qué pasa, Rolo, en ese lugar? Hemos visto muchas cosas en estas historias de tranzas que copan villas de emergencia o que copan barrios del conurbano, pero lo que la verdad es que yo nunca había visto era que los tipos anden alegremente con un arma larga disparando a las casas, y no una vez, a varias casas, y que si uno va a denunciar, porque esta parece la pesadilla perfecta, aquel al que le disparan, le balean el frente de la casa, va a denunciar, o aquel que ve que están vendiendo droga, va a denunciar, y ni bien vuelve de la comisaría, lo vuelve a amenazar. La víctima que se convierte en víctima. Lo cual es una pesadilla perfecta. Esto es lo que pasa en las villas de José León Suárez. Vean el informe, después les voy a contar qué pasó con el titular de la comisaría. No son grandes narcos, no andan en autos lujosos, ni trafican toneladas de cocaína. ¿Me da seis pasitos? ¿Y tres bolsas? Pero balean casas. Era una balacera. Me tirotearon toda la casa. Asustan testigos. A mí me reventaron mi casa tres veces porque hice denuncias anónimas. Sobornan policías. Ahora lo sabés, ahora lo denuncio a todos, manga de hortiva. Y hasta se infiltran en allanamientos. Estos tranzas han montado un infierno en José León Suárez, partido de San Martín. Y los comanda una mujer. Dejalo, déjalo que se vaya, a este lo van a matar como una rata porque la nombraron a Laura. Son Laura y los chaqueños. Ellos son la ley, los chaqueños. Arreglan con la comisaría cuarta de José León Suárez. Manga de hortiva, manga de hortiva que para con los chaqueños. Las villas de José León Suárez, partido de San Martín, son desde hace años territorio narco. Este pasillo, que fue el pasillo de allanado donde encontraron la droga, vean a la distancia que está de la escuela. Aquí, este paredón pintado, es la escuela. ¿Qué quieren firmar? El cartel, nada más. No, no, y bueno, ya las firmaron, hay un montón de carteles en la esquina. Yo no quiero. En la esquina hay una banda de carteles que quieren firmar. Yo no quiero que vengan a firmar. Yo no quiero. Yo no quiero porque te digo la verdad, me van a llevar canas, pero te rompo esto. En Documentos América, varias veces hemos denunciado narcos y policías corruptos que luego terminaban presos. Pero son reemplazados por otros. Y todo vuelve a empezar. Así llegamos hoy a la banda de Laura y los chaqueños. Laura y los chaqueños no es el nombre de una banda folclórica, sino el apodo de una banda de vendedores de drogas que andan con armas largas por el barrio y que ya tienen incluso varias muertes en su haber. No, 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 no. Sin embargo, los chaqueños tienen tanta buena onda con la policía que cada vez que alguien los denuncia aquí, en la Comisaría Cuarta de José León Suárez, termina detenido, golpeado en un patrullero o amenazado. Eso fue lo que le pasó a Cecilia Casini. ¿Vos habías denunciado a alguien? A varios, a varias gente pesada del barrio. Poco después de denunciar a los chaqueños, a Cecilia, le balearon la casa. Era una balacera. Me tirotearon toda la casa. O sea que los narcos se enteraron en dos horas que vos los habías denunciado en la comisaría y te tirotearon la casa. Sí, me tirotearon en la casa. Pero era una lluvia de balas. Acá también, ¿ves? Está marcado. Ahí desde ahí se ve uno de los disparos. Yo acá tengo, mirá lo que es esto, es una madera. Yo acá tengo la mesa. Yo acá estoy siempre sentada con mis hijos. Porque acá hay una mesa con sillas. Y esto no, mirá, pasa. Se metían un tiro y me pasa todo. Después de los disparos, la policía no solo no le puso custodia a Cecilia, sino que además le allanó la casa sin orden judicial. Se ven todos los jefes de calle, que ellos vienen así, entran de prepos. Ahora los denuncian a todos, manga de Hortiva. Manga de Hortiva que para con los chaqueños. Paran todos con los chaqueños. Les repagan la prote. Pero Cecilia no es la única a la que le balearon la casa. Me clavaron bala todo ahí. No creo que ella siga contra la iglesia. Creo que es motivo de enfrentamientos que hay acá. La violencia estará en el barrio desde hace bastante tiempo. No mal que fueron para arriba los tiros, porque están los plomos ahí en las paredes. Uno, dos, tres, cuatro. Y abajo del aire también. Están los plomos en las paredes. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y los vidrios también están. ¿Cuántos tiros te tiraron? Nosotros contamos como diez, doce tiros más o menos. Este barrio es tomado por ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son la ley, los chaqueños. Porque si todo el mundo sabe quiénes son los que manejan la droga en el barrio, no pasa nada. Lo que pasa es que ellos te usurpan la casa, te la queman, te tirotean. ¿Vos querés ir a denunciarlo? Veinte te están haciendo problema en tu casa para que vos no salgas a denunciar y veinte están en la comisaría, cosa que vos no hayas llegado. Que ellos prueben que vos no llegaste. O sea, ¿los narcos esperan en la puerta de la comisaría o adentro? Afuera. Vos a ellos no los denunciás. ¿Y vos no dejás que vendan acá? No. ¿Y cómo hacés? Ni les hago la guerra. ¿Cómo podés pensar que vos vas, hacés una denuncia y la persona que denunciás te viene y te revienta la casa? A mí me reventaron mi casa tres veces porque hice denuncias anónimas. Que cerrás el orto, ¿me entendés? Que cerrás el orto, ¿me entendés? Yo estaba trabajando y apareció un auto o el tren y bajó el jefe de calle de Suárez y me llevó preso. Yo le preguntaba por qué me llevaba, el jefe de calle me contestó mal, te llevo porque cerrás el orto. Que cerrás el orto, ¿me entendés? Por eso te llevo. Me dio la cabeza contra el auto donde me tenían y me pusieron que yo me resistí, me pusieron resistencia a la autoridad y yo no me resistí nunca. ¿Te pegaban en el auto? Te pegaban en el auto. ¿Quién te pegaba? El jefe de calle de Suárez. No sé el nombre, pero era el jefe de calle. Cuando vinieron todos los patrulleros después, me quedé más tranquilo, pero yo pensé que, no sé, que me mataban porque me quedaron tanto a palo que decía, ¿cuándo vas a parar? Digo, bueno, llegamos a la comisaría, no me pegan más. No, el auto recién empezaba, me dieron una paliza. Me llevaban a una oficina y yo le dije al policía por qué me había traído a mí que yo era, yo no era nadie, que por qué no buscaba a los transas, le dije, así. Y me dijo, ¿y quién vende droga? Y yo le digo, vende droga a fulano, vengano. Y yo le nombré a una narco de mi barrio, la que, vamos a decir así, lleva todas las drogas en el barrio. ¿Cómo se llama? Laura Vidal, jefe de calle se acerca y dijo, déjalo, déjalo que se vaya a este, a este lo van a matar como una rata, porque lo han nombrado a Laura, hijo. Todo el barrio lo sabe, pero, ¿qué pasa? Todo el barrio, todos no se animan a hablar y a contar todo lo que pasa. ¿Y vos por qué te animás? Y porque si yo no hablo, me van a matar. A mí no me dan miedo, yo si muero del otro lado quedo tranquilo que le voy a hacer la vida negra, porque no voy a subir al cielo, yo tengo mucho que cobrarme de este barrio. Minelio no empezó el jardín porque no pudo, porque yo no puedo estar sola en la calle, porque a mí me molestan, me gritan cosas, gente del barrio que es muy pesada, que yo no me puedo meter con ellos. Música 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 Música